Una nueva sección que se llamará Jugón en Vena. Jugón en Vena quiere explicaros todo lo que ha pasado tiempo atrás en los juegos de mesa. ¿Qué quiero decir? Pues que intentaremos hacer una memoria lúdica y una oda a las ludotecas básicas. Una ludoteca básica de contener los juegos de Jugón en Vena. No os los podéis perder.